...un proyecto que se inició ahora un año y pico, un proyecto que viene vinculado a través de todas las ayudas que de la Unión Europea se están vinculando a parque público de vivienda, zona donde existe un importante parque público de vivienda en Andalucía y en la provincia de Jaén Taneva actualmente, cuatro operativas, en Anduja, en Jaén, en Úbeda y en concreto aquí en Linares, en Arrayanes. Arrayanes, como bien sabéis, ahora mismo yo creo que es, junto con Anduja, el mayor núcleo de parque público que tenemos como propiedad la Consejería de Fomento a través de Abra y que prácticamente estamos en torno a unas 500-600 viviendas en régimen de alquiler más otras cuantas, bastante un volumen importante en régimen de compra-venta. La verdad es que la inversión que está haciendo la Junta de Andalucía, no solamente vinculada a la ARRU, sino en los últimos 10 años ha sido una inversión importantísima, desde la instalación de ascensores, mejora de zonas comunes, mejora de espacios públicos, que han supuesto una inversión global en el periodo 2005-2015 de en torno a 3 millones de euros. A partir del 2015, como bien sabéis, iniciamos también un proyecto de mejora de eficiencia energética en algunos edificios públicos también de la consejería, que supuso la adecuación integral de muchos bloques a través de este programa. Y junto con la ARRU, con el proyecto ARRU, como bien sabéis, ya hemos invertido en torno a los 400.000 euros en parque público, vamos a llegar a los 700.000 euros en inversión pura y dura de edificios propios de la Junta de Andalucía, pero también hemos querido vincular lo que es el área a mejoras de espacios públicos, y ahí es donde hemos ido muy de la mano de los vecinos y de las asociaciones vecinales de Arrayanes. En donde ellos nos han trasladado cuáles eran los conjuntos de necesidades en estas plazas y vamos a invertir del orden de 800.000 euros en distintos espacios públicos, que ahora mismo no me acuerdo, ahora ya os digo las tres grandes inversiones que están a punto de adjudicarse y que van a tener un volumen de inversión importante y sobre todo de mejora integral del barrio. Si hay un barrio en donde la inversión de la Junta ha sido potente y en donde se ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de los vecinos, entre muchas cosas porque entendemos que viviendas nuestras tenemos que tenerlas en el mejor estado posible, ha sido el barrio de los Arrayanes. Además, lo que hemos querido es ir de la mano de los vecinos, pero también yo siempre digo lo mismo, esto es un toma y daca, esto de lo que se trata es de no solamente invertir por parte de la Junta, sino que aquellas comunidades propietarias del mismo parque público o asociaciones vecinales deben de implicarse en la mejora del día a día de esos vecinos y sobre todo que la inversión que se está realizando sea una inversión duradera y una inversión que los propios vecinos la mantenga. De ahí que estamos trabajando muy de la mano, sobre todo de las comunidades propietarias, en temas de ocupación ilegal, en temas de impago de alquiler y sobre todo de mantenimiento de zonas comunes. Nosotros no nos vamos a negar a invertir. Lo que sí vemos con malos ojos y creo que no es lo recíproco es invertir para que luego el mantenimiento sea nulo o para que un ascensor que tú arregles al día siguiente o a los dos días esté estropeado. Nosotros entendemos que trabajamos de la mano de ellos, trabajamos de la mano de las comunidades propietarias, trabajamos de la mano de los vecinos que quieren tener una convivencia tranquila y lo único que le pedimos es unas normas mínimas de convivencia en el sentido de constituir una comunidad de propietarios y que como cualquier hijo vecino, como el piso de mi madre, por ejemplo, donde pagan su cuota de mantenimiento de ascensor, tienen el ascensor mantenido, tienen las zonas comunes limpias, son un poco lo que queremos también trasladar en una zona especialmente complicada para estos temas. En cualquier caso, nosotros seguimos muy de la mano de las zonas vecinales, repito, del ayuntamiento, de las fuerzas de seguridad que nos acompañan y evidentemente sin dejar de invertir, pero sobre todo queremos reciprocidad y todo lo que en muchos casos nos exigen, nosotros no tenemos problemas en arreglarlo. Hace poco arreglamos unas bombas de agua que veíamos que es que la habían vandalizado, o sea, prácticamente la habían robado. Entonces, creo que no es lo coherente, porque un grupo no quiera vivir tranquilamente, no podemos, primero, criminalizar a todos y, segundo, en un bloque no podemos tener arrinconados y sin prestarles servicios a aquellos que están cumpliendo con sus pagos, están cumpliendo con su comunidad y están intentando hacer una vida normal. Así que el objetivo es ese, ¿no? Intentar arrinconar a los que no quieren cumplir, a los que no quieren ser parte implicada y trabajar en que estas inversiones que estamos realizando sean las más duraderas y más beneficiosas para toda la comunidad de los rayanes. Hemos trabajado en Tirso de Molina, hemos trabajado en Tirso de Molina, vamos a licitar, hemos licitado el edificio de la plaza de José Zorrilla, la plaza Manuel Las Dujas, el espacio público de Blasco y Dañez y luego hay tres proyectitos que nos solicitaron los vecinos, que es el espacio público de la calle Azorín, la plaza Pedro Antonio Larcón y la plaza Duque de Rivas y el espacio público Tirso de Molina, bueno, pues que estos irán saliendo paulatinamente lo que es la adjudicación de la obra. Luego seguiremos trabajando, estamos redactando el proyecto de Tirso de Molina, dos edificios públicos. En definitiva, en edificios vamos a trabajar en una cuantía de 1.400.000 euros y en espacios públicos en una cuantía superior ya a los 800.000 euros. Junto con esto, bueno, van a ver pequeñas actuaciones que conforme nos vaya sobrando el dinero de las licitaciones las vamos a ir incorporando. En definitiva, es todo el dinero que tenemos vinculado a la ARRU de Linares, pues que todo el dinero se quede en la ARRU de Linares, de forma que todas esas bajas que hay, que como bien se ha venido en las licitaciones, que la empresa suele ofertar más barato, bueno, pues los reutilizamos para nuevos proyectos. En junio del año 2016 me presenté como presidente de la Asociación de los Arrayanes. Últimamente he visto mucha dejadad administrativa en ese barrio y muchos problemas vecinales de convivencia. Entonces vengo trabajando desde esa época, desde que haya ese cambio. Muchas promesas administrativas, pero no llega nada. He recogido firmas vecinales y estamos hablando con las administraciones a ver si esto se podía dar un cambio, porque ellos son los organismos que el ciudadano nos tenemos que dirigir. Como la asociación apoyamos al barrio, pero no tenemos la solución. La solución la tiene tanto el ayuntamiento como la Junta de los Días y en ello venimos la lucha. ¿Qué es lo que se ha trasladado? Pues trasladado hoy es la convivencia, falta policial, muchas cosas. Está un poquito abandonado, hay delincuencias y ese tema. Esa es una de las preocupaciones. Esa es una de las preocupaciones. Y estamos aquí, se va a celebrar una reunión para hablar con las señoras administraciones para ver si se busca una solución a estos problemas. ¿Y en cuanto al tema de la obra y eso, se van haciendo? Viene la dejadez, el mes que viene, el mes que viene que el otro, pero está el proyecto. El proyecto está. Ahí le tengo que dar la razón a ellos porque el proyecto está. Ahora, ¿cuándo es el comienzo? Pues no lo sé. Me proyecto de reunirnos con el guberneador de Jaé para ver si nos manda más cuerpos policiales y eso, pues más vigilancia. Hay muchos problemas en comienzo. Gracias. 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 Gracias.